Yo era madre de ti Por culpa de los carnavales Desde entonces no sé si O morirme arrabales Pero ya me amaré Y como con los corazones Nunca gané razones Mis razones las voy a perder Ya sé cuál es tu ventana Por si se abre algún día La luz de cada mañana Se meta en tu cama Y te dé la alegría Y con las manos vacías Abrás la que yo sabía Que fue tu ventana Y sin mi vida Algún día te la abres Que sepas que en tu mano No se la pida Tu padre tiene la suya Así que he puesto a pedir Si yo pidiera la tuya Como es tu mano y es tuya Y te la abres Y aquí te estoy Y pidiendo la madre Mármela por carnavales O me chivo a tu padre Y le digo que te amo Y que pa' los modemales Algo en carnavales Y que pa' los modemales 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 ¡Gracias!